Los niños son la manifestación de esperanza más poderosa de una sociedad y es por eso que vamos a construir una ciudad para ellos. Una ciudad para los niños es una ciudad amable para todos los ciudadanos. Los niños nos contarán cuál es la ciudad que sueñan y cómo quieren vivir en Bogotá. Joaquín, ¿usted qué quiere para Bogotá? Gato. ¿Cómo? Gato. ¿Un gato? Sí. ¿Quiere un gato para Bogotá? ¿Le gustan los animales? Sí. ¿Mucho? Sí. La paz es considerada la mejor herramienta del corazón. Yo quiero que cuide la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza. Aquí tenemos una ciudad con más policías que estén cuidando el medio ambiente. A mí me encanta el colegio porque a mí me hace como enseñanza de mí. Estoy con Valentina, una de las niñas que nos acompañó hoy para dibujar la ciudad que sueña. Una ciudad donde puedes ser feliz y crecer junto a su familia. ¿Cierto, Valentina? Sí. En esta ciudad sí podemos vivir tranquilos y ser felices. En esta ciudad podemos tener el metro y un transporte digno. Podemos tener más árboles y mejor medio ambiente. En esta ciudad podemos proteger a los animales y podemos estar seguros en las calles. Podemos tener parques de calidad donde los niños jueguen y las familias estén tranquilas. ¡Vamos a avanzar sin mirar a Dios! ¡Avancemos!